bienvenidos amigos del canal según un experto en redes sociales se ha dado cuenta de que Sara Carbonero e Iker Casillas por los twitter por los mensajes por los posts que están mandando por sus redes sociales cada uno por separado están como queriendo volver a la relación y es que por lo visto los comentarios o los mensajes que se están mandando mutuamente hacen indicar de que están en una posible reconciliación Iker Casillas no solamente es con ella sino también contestando bueno a twitter y tweets y a mensajes de la hermana y no solo a ella y estos mensajes digamos que serían un poco como para una posible reconciliación todo esto es según un experto en redes sociales e insisto parece indicar que van encaminándose a una posible reconciliación después de todo lo que han pasado después de esa ruptura tan traumática por la presión mediática así que nada amigos me gustaría que dejaréis vuestros comentarios si creéis que van a reconciliarse definitivamente como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo